Doña Tere tiene, lime la peseta Coco Viña Pancho, seedola, fruit bonsequita, piel de dieta Coco Viña Pancho, seedola, fruit bonsequita, piel de dieta Doña Tere tiene, lime la peseta Doña Tere tiene, lime la peseta Con comida falsa tengo la frufa y también de dieta Con comida falsa tengo la frufa y también de dieta Libre será libre y vendrán de todos los sabores Libre será libre y vendrán de todos los sabores Pero no te crees, te lo juro, son los mejores Pero no te crees, te lo juro, son los mejores Sobre el coro bailaré, que me quiten la fiesta Baja que me quiten la fiesta Como vaya muerta de la flor, que me quiten la fiesta Como vaya muerta de la flor, que me quiten la fiesta De queridos locos, de humas con los violetas De queridos locos, de humas con los violetas Como vaya muerta de la flor, que me quiten la fiesta Como vaya muerta de la flor, que me quiten la fiesta Como vaya muerta de la flor, que me quiten la fiesta Como vaya muerta de la flor, que me quiten la fiesta Como vaya muerta de la flor, que me quiten la fiesta Como vaya muerta de la flor, que me quiten la fiesta Hoy en La Loma no te ando más fiesta, oye en La Loma no te ando más fiesta Me dejaron a por sí y no te pinto a la peseta Me dejaron a por sí y no llegó el juego en vuelta, es una peseta Hoy en el que te ayoo, hoy en la leche, que te quito a la peseta Hoy en la leche, que te heandolo, yo te cito a la peseta Viene de pinto ropa, llegó a su gran jugueta Viene de pinto ropa, llegó a su gran jugueta Lamentablemente, estos ciclos son apesenta Lamentablemente, estos ciclos son apesenta Lo que hace que quede, que quede la peteza Lo que hace que quede, que quede que quede la peteza Como viene a palcha de Lola Rumbo, que también te vienes Como viene a palcha de Lola Rumbo, que también te vienes Y loco, empiado, ella está junta en una libreta Y loco, empiado, ella está junta en una libreta Como viene a palcha de Lola Rumbo, que también te vienes Y en el único modo de besos no lo hacen que está vivo Doña Tere tiene, limpe la peseta Vamos a elevarlo ahí Doña Tere tiene, limpe la peseta Como Villamarte te va a dar a BruxJ si cambien de mieda Doña Tere tiene, limpe la peseta Doña Tere tiene, limpe la peseta Como Villamarte te va a dar a BruxJ si cambien de mieda Doña Tere tiene, limpe la peseta Ayer es todos los ritmos, también es el de su대박 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!